Buenas noches, les cuento que la modelo Milet Figueroa contó detalles no conocidos de su vida en una entrevista para una conocida revista. En la siguiente nota vamos a ver qué reveló la famosa Milet, chica, vamos a verlo. Ay, príncipe. En reciente entrevista para una publicación femenina, Milet Figueroa habló de uno de los difíciles momentos por los que pasó tras la difusión de su video íntimo junto a su entonces enamorado Alexander Giggs. Yo ahorita estoy tratando de apoyarme en mi familia y de buscar también medios que puedan retirar esta clase de delincuencia y descubrirla también porque es bastante difícil en el Perú. Figueroa pidió mayor atención al Poder Judicial para que intercedan no solo en su denuncia sino también en la de otros artistas que fueron víctimas al igual que ella. Un llamado al Poder Judicial, que se encargue más de este tema y de las redes sociales que es tan peligroso y está pasando tantas cosas impunemente con gente sobre todo de artistas. Lo que sí evitó referirse es a la nueva faceta de animador de Alexander en los hermanos Jaipen. Milet solo desea dedicarse a su faceta de actriz. En breve iniciará el rodaje de Lucas, la ambiciosa producción de la cadena Telefe y nuestra casa realizadora. Bavero, príncipe, bavero. Y un impresionante espectáculo.